Uy, ¿qué te pasa? Te veo raro. Me estoy pasando fatal. Tengo unos nervios en el estómago. No me digas que tienes diarrea. No, peor. Tengo a mi suegra y a mi mujer en casa. ¿Quieres un café? Dicen que somos lo que comemos. Ah, pues la morena de anoche era la repolla cuando me la comía. No me digas eso, si yo fueron carnavales. Y me disfracé de morena. Con razón esta mañana me picaba el culo. Madre. ¿Puedo repetir?